Hola, muy bienvenidos a Estilo Medellín. Bueno, hoy estamos en un lugar muy especial, que es un colegio, una institución educativa aquí en Medellín, y va a ocurrir algo muy especial, y es que vinieron los influencers más reconocidos del país para ser testigos de lo que pasa con los chicos después de que les entregan un computador. ¿Cómo sería esa primera experiencia de sus vidas con un computador? ¿Qué significa un computador para un estudiante? Bueno, pues acompáñenme, vamos a hablar con ellos, entre ellos y los influenciadores para conocer sus opiniones. Bueno, aquí estamos de visita en este colegio para hablar un poquito de lo que significa. Vamos a preguntarle a los chicos qué significa Tomás. Listo, ¿qué significa el programa de computadores? No sé cómo se llama exactamente, pero les dan un computador para que... Bueno, aquí en Medellín está lo de la medida técnica, tú me estabas diciendo ahorita, ¿cierto? ¿Cómo es lo de la medida técnica? Pues es un estudio que se realiza a partir de 10 de décimo, donde se hace una técnica y uno ya alcohol y sale con una técnica. Puede ser producción audiovisual, desarrollo en software. ¿Y el computador te sirve mucho para eso? Sí, porque lo de la medida técnica es como editar videos, fotos, photoshop, entonces lo facilita mucho, investigaciones, todo. Bueno, ¿y usted por qué cerró esa ventana que estaba viendo ahí? No, no. No, mentira, mentira, mentira. No, obviamente también los utilizan para el entretenimiento o para cosas así. ¿El entretenimiento qué ven o qué hacen ahí? Ver películas, series. Bueno, eso también apoya como el... Tiene que ver, sí. Porque se quieren profesionalizar las tres en audiovisuales, entonces les funciona muchísimo para eso. Ah, bueno, chévere. Me dijeron que hace un... Ahorita estaba hablando con ellas y me dijeron que hace un mes se les entregaron, ¿cierto? Todo. Ella es la que más habla, a ver que no le... No, 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 chévere, chévere. Ya, eso es... Yo creo que eso sería todo. ¿Cómo se topa? Hoy me encuentro aquí con unos paisitas. A ver, cuénteme, parcero, ¿usted qué quiere ser cuando sea grande y si le da uso al computador? Cuando sea grande, me gustaría estudiar y ser profesional en deportes y en educación física. Y el uso que le da el computador es para estudiar, aprender más idiomas y para jugar. Cuénteme, ¿usted qué quiere ser cuando salga del colegio? Estudiar desarrollos software. Desarrollo, software, a que su computador le queda, mejor dicho, pero genial para que le ponga ahí a programar. ¿Sí le ha descargado programita? Ahí yo solo veo solo juegos, papá. No, 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 este es para programar y ya cuando uno estudia y ya después a jugarlo. Bacano, como le dan uso a los computadores, que de verdad que era uno ya tuviera el computador cuando estaba en el colegio, ¿no, mijo? ¿Qué significa esta entrega de los computadores que todos los chicos estén acá? Pues técnicamente es una oportunidad que les permite acceder a facilidades a la hora de desarrollar ya sea tareas, trabajo, aprender, mejorar sus conocimientos. Me parece que es algo muy chévere. Todo esto que está haciendo la alcaldía, pues por los pelados de acá de Medallo. ¿Y para qué lo estás usando más? Para investigar, para terminar cosas de media técnica, ya que nosotros trabajamos en media técnica con edición de video, de imágenes, entonces se puede utilizar para eso. ¿Para qué estamos usando este computador? Para tareas. Para tareas. ¿Usted cree que si los, o sea, full, full o no, es para juegos? Hay de vez en cuando juego, para tareas también. José Miguel, ¿qué tal te ha salido el computador? Excelente. ¿Te ha servido? ¿Le has sacado provecho? Claro. No, maravilloso. ¿Tú lo tienes enfocado en qué? ¿Qué te gustaría estudiar después del colegio? Después del colegio, ahorita me estoy centrando en el desarrollo de software. Desarrollo de software, maravilloso, o sea, este te queda al pelo ahí, lo estás utilizando. Fundamental, sí, es una parte fundamental para poder aprender, ¿verdad? ¿Y qué tal te parece esta iniciativa que tomó el señor alcalde de entregar los computadores a los estudiantes de décimo y once? Pues muy buena, excelente. Si hacía falta. ¿O ya tenías la facilidad de un computador? No, si hacía falta, ya que muchos no tienen los recursos suficientes para conseguir una prueba. O sea, tú no tenías computador, este es el que te dieron, te quedó, pero perfecto para... Claro, me quedó demasiado bien. Disfrútalo mucho. Durante la entrega masiva de los computadores, el alcalde contó una anécdota que gracias a un computador está hoy donde está. Pues ya ven la importancia que tiene en la vida de un estudiante. Sigan conectados con toda la programación de Telemedellín, aquí te ves, y recuerden que la moda pasa, pero el estilo permanece. ¡Gracias! ¡Gracias!